bueno 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 el día de hoy hoy si vamos a ir al autódromo pedro cofiño al track day de ktm nos invitaron el día de anteayer vamos invitó toni papá es un corredor de ktm o sea literalmente corre para ktm ktm le da de todo ktm le da de todo aquel para que él pueda meterse a correr tranquilo le da motos le da llantas todo 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 literalmente todo es así las dos y correr así si está de agua y si mola cosas que aquel fue el que me escribió a mí me dijo de que me invitó oficialmente me invitó al tracte y pues obviamente el track es de ktm yo voy en mi bmw y obviamente no puedo meterme a la pista con esta moto entonces aquel me dijo que me va a prestar una moto ves una moto demo que le dan a él para que él le pueda mostrar la moto a mucha mara entonces me van a prestar una ktm 390 ahí en pista ya con todo esto es que el cap esto suspensión esto todo esto nada está modificado para nada lo único que tiene ahorita para pista digamos son las llantas que le pusieron y clic pero sólo entonces vamos a ver qué tal nos va mucha gasolina y seguimos el colapso es que suena muy duro verga puta si suena muy duro cerote por el culo jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajajaja que de a huevo hoy es viernes la verdad es que se siente muy bien fue mucho freno jajaja pero vamos despacio es por esto carretera mas basura esta solo paramos a ver que putz pero nada paso todo esta bien todo esta en orden la otra vamos la otra la otra 790 ellos si van a meter su moto entonces quieren pasar echando gasolina antes de llegar al autónomo para pues tener gasolina a ustedes en cambio yo que no me van a dejar meter mi motita entonces yo no yo con la fuleada que le meto al inicio del colazo es suficiente para regresar a la casa que rico colazo un gran campo un gran campo bueno ya estamos aquí cerca del autónomo miren ustedes que que vergüenza de guantes ustedes y por más que se los enseñe en videos hace hace mucho no hay modo que los arregle ahi esta solo estaba bien enfrente para decirles que aqui estabamos veme y monster por esta jajaja no te queda bien una bus una de estas ah si vos yo creo que si me iria fijate déjamele pues si es donde va el para que le toman asistencia ah buena onda entramos al autódromo Pedro Copiño a ver que tal jajaja buenas buenas no se vamos mas para allá no porque que toman asistencia dice pero saber donde KTM RC200, eso está bien virga, esto está toanis, toanis, toanis ¿Qué onda? Tranquilo, ¿qué tal? Ahí, tranquilo, vamos a echar la vuelta ¿Qué onda, Marín? ¿Cómo vas? Simón, a ver qué tal Órale Escuchen Ah, vamos, o a pie Vamos a ir a marcar asistencias en la entrada Ah, va, pues está en mi nombre Ah, va A la verga Puta, cómo suena de duro Cerote Matámonos así en la pista Y obviamente como es un track day, te hacen firmar para quitarse la responsabilidad por si te morís ahí dentro Gracias, muy amable Bueno, vamos a ir a ver qué me va a dar mi moto Bueno, ahorita estamos preparándonos, ya calentaron la moto Me dieron una que Tony y papá ya tenía O sea, que él la calentó Esta le calentó las llantas y todo lo demás Y ya me dejó lista solo para que yo vaya a ver qué pasa ¿Recomendaciones? No, 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 solo es una hermana que va algo lento y te ha inspirado Ah va Sí Vamos a ver qué tal hasta si se inclina sola esta vaina, miran las llantas si camina bonito ustedes a la madre, si se inclina sola, ahorita tengo que conocerla bastante porque estas llantas son demasiado buenas si, 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 que raro siento ok ok esta frenada, se frena bien es que no le puedo sacar la caca ahorita no la conozco vamos a ver es que siento que esta rara la postura de la moto creo que no estoy acostumbrado pero para nada no 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 lo que sí siento también es que corta muy rápido es que me gusta porque tiene buenos bajos y no me gusta porque no la conozco mucho obviamente ahí la cagué porque voy a ir tercera ya la voy conociendo, ya la voy conociendo ahí va la rodilla, ahí topo la rodilla la rodilla, 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 la rodilla ¡Suscríbete! ¡Vamos! Estuvo buena, ya le estaba agarrando la onda ¿Le sigo dando? Ahora sí, vamos a ver, ya tope el slider dos veces, el de este lado jamás lo va a tocar en mi vida, estoy diciendo que ahorita va a ser 390 y después van a ser 200 para tener la cilindrada equitativa porque algunos son rápidos, otros no mucho y así, pero como obviamente estos track day no carrera va a ustedes, entonces es importante que la gente tenga la misma cilindrada por lo menos para no estar haciendo estorbo en el camino, o sea, una cosa es hacer estorbo porque no tenés buen manejo y otra es hacer estorbo porque tendrás muy baja, es para hacer así parejos. A ver, esta moto si el clutch es una mantequilla, yo creo que yo podría solo con dos dedos, miren, ir bien agarrado. Algo que me gusta mucho de la marca de KTM es que por ser incluso motos muy pequeñas ya traen bastante tecnología a ustedes, o sea, esta moto tiene ABS Supermoto, o sea, que les deja derrapar la llanta trasera todavía y hace cosas para que la llanta trasera derrape, o sea, y lo haga bien, derrape bien. Entonces es como bastante virgüeso. A ver si aguanta la carga, vamos a ver. Bro, ¿está grabando o no? ¿Está grabando? Bueno, démosle pues. Lo que sí siento es que el clutch está muy salido, más o menos. Cuarta. Segunda mucho. Creo que la tengo que dejar alargar un poquito más. Lo que estoy dando cuenta es que no saco el culo de ese lado. Ahorita es, sí, con el reconocimiento de la pista. Lo que sí he estado viendo es que topa muy rápido el estribo. Entonces voy a tener que sacar más el culo. Pero ya voy bien salido. Vamos. se cuenta que no lo paso porque no quiero a mi me le puede meter pero no hay que ser coche ah 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 ¡SUSCRIBETE! Bueno, bandera roja Quiere decir que alguien se golpeó O alguien se cayó o algo así Pues está interesante la moto Ustedes, porque Realmente me gusta que tenga bastantes bajas Yo la acelero y todo Y sí tiene bastantísimas bajas Interesante porque no tengo que llevarla Como por hasta arriba Para que ella reaccione bien, digamos O sea, está bastante bien Me gusta Esto con mucho Estuvo bueno el rol Bastante de a huevo De hecho Yo pensé que era yo El Digamos que mi postura o algo Estaba muy mal Y por eso es que topaba mi zapato Pero Pero no La verdad es que reacciona bastante a huevo Vamos a ver qué tal En un rato No tengas pena Solo aquí Celoso Puta Bueno, vamos a probar Esta TM790 Me dijeron que tiene bastantes huevos Tiene el postapied Muy atrás Y patea muy duro Frena muy bien Se escucha raro el sonido No, pero suena rico El dueño me dijo que le puso Le quito el catalizador Y no sé qué putas más Pero es bien compacta Ustedes La verdad es que quise probar esta La KTM790 Porque Como actualmente tengo la La Ducati La Monster 821 Entonces Digamos que considerando que tienen El mismo más o menos motor O muy similar Quería Quería probarla Y la verdad es que está Bastante bien O sea Tendría que probarla En carretera Y todo el rollo Para ver cómo es la suspensión Porque veo que trae Suspensión invertida No es regulable Las manecillas Sí se las cambiaron Pero Quisiera saber Cómo es estable Porque al menos La Monster Es bien estable Ustedes A mí la verdad es que Esa moto Sí me ha sorprendido un montón Y esta se siente Que tiene bastante torque O sea Sí me gustaría Probarla un poco más allá Y la Día huevo De esta es que Tiene la tecnología Así de punta Como yo les había mencionado O sea Que tiene Quickshifter Para arriba Para abajo Control de tracción Creo que tiene Modos de manejo Supermoto ABS O sea Tiene bastantes chivas Entonces Y frena duro Ustedes A ver Con dos dedos Sí frena bastante Frenad Me llega Como frena Y sí me gusta Un poquito más Que la 390 Pero porque Es el peso Más o menos Que yo estoy acostumbrado Es que la 390 Sí está demasiado Sí No, ahí no está Nada mal Ajá Es que Es que la 390 Como no pesa mucho Yo estoy acostumbrado A motos muy pesadas Y entonces Cuando las Cuando las agarro Puchica Siento Super raro Claro Vieron que En un par de vueltas En la pista Ya le agarré la onda Y todo el rollo Ya me sentía de a huevo Pero pues eso Es un pista chilera O sea Es bien suave Es bien suave Es bien suave Es para arriba Y para abajo Esta virga Estaría chilero Meterse a pista Con esta Pero no La cheles La cheles La refuerza Prestada Tiene buen torque O sea Siento que no Huevona huevona Pero para nada O sea Tiene buen torque Me gustaría saber Cómo es De desplazamiento final Y miren que Solo está dando Unas bolquerías Sí No Se siente que Camina bastante bien ¿Está haciendo más? Probándola Chica va el torque Es lo que tiene Pero saber Cómo se sentirá La velocidad final ¿Va? Será que se queda Levanta más que la 09 Así dice este vos Esta verga Esta esa verga vos Como se te miran Las chichas ¿Sabes qué es lo que pasa Que con la 09 Tienes que bajarle Mucho para estabilizar La otra vez Esta calarán Puta en las curvas Paga muy buen torque Como no te chinga La suspensión Entonces si tan seguro Que le puedes abrir Más O sea Que esta es más estable En curva Decís vos Sí Porque esta no te chinga La suspensión Puta en la 09 De las dos Bailando Yo Yes I got a lot of shit To say So I might do this Everyday I'll be writing things Until I'm fucking Buried in my grave Six feet deep Wunder But my body won't decay Cause my messages Are timeless So who let's put them On display Oh yeah I rap With a certainty I have a sense of urgency A message for eternity For everyone eternally I had some people Battery me But now they fucking Learning See I ain't the one To fuck with Now they looking nervously And I don't really care What you think Of me respectfully You can kick rocks If you think You're fucking better See I will outwork You Turn you to an enemy 害 Y bueno, eso fue prácticamente todo lo que vivimos en la experiencia del track Deck de KTM en 2023 La verdad es que estuvo bastante alegre, dieron comida, dieron agua, o sea, estuvo bastante virgo Hubo música, hicieron sorteos y la verdad es que estaba bastante bien Claro, faltó grabar un par de cosillas, obviamente di muchas más vueltas en la pista Pero para no estarlos aburriendo con tanta vuelta Digamos que dejé los pedazos, yo considero los mejorcillos No terminé el video como tal porque realmente se me descargó una cámara, se me descargó la otra y etc Entonces por eso les estoy hablando aquí ahorita para despedir como debe ser el video Entonces espero que les haya gustado el video, nos vemos a la próxima y... ¡Órale!